El Tan velo Es Tan sexy No entiendo Donde creció Parece Que de una estrella Cayó Yo Tan Claro El Magnífico Mirarlo Es De no creer Tocarlo Debes ser El 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 Él es, él es, mi ídolo Él es, él es, mi ídolo Ahora vamos cambiando, todas a cambio Lloramos, rompemos la ventana Y él está justo aquí Lloramos con su hogar y la trae sus blancas manos Se me acerca y despierto Él es, él es, mi ídolo Él es, él es, mi ídolo Él es, mi ídolo Lloramos con su hogar y la trae sus blancas Lloramos con su hogar y la trae sus blancas Gracias.